Música Bienvenidos a los informativos de Tama Chitos Música Hoy abrimos el noticiario con una exclusiva ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Investigaciones de la Rey Juan Carlos aseguran que el limón tiene cara ¿Qué cara pones cuando te comes un limón? Pues pongo una cara muy rara ¿Otra vez? ¡Dios! Buena cara, buena ¿Así? Vale ¿Eso no es cuando estás en el baño? No, eso es cuando comes un limón Pues parece que estás en el baño No, 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 pues sí Una cara muy rara Te estás tocando la barba Un beso en la barba, qué asco Por otra parte, niños y niñas de Madrid dicen que dar besos da asco ¡Hemos salido a la calle! A preguntar ¿Cómo se dan los besos? ¿Cómo se da un beso? La boca ¿Cómo se da un beso? Pues tocar los labios A ver, pero cómo, 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 demuestra ¿Otra vez? Un labio, otro labio Estos son los videos más vistos en mi casa ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tanto es, ¿no? en que tienes dos opciones, salvar el mundo o Battle Royale. En Battle Royale hay 100 personas o 90 y algo. Entonces consiste en que tienes que ir matando e intentar ganar. Se puede conseguir madera, metal, armas, bazocas, scars, scars legendarias, hay épicas, comunes... Se nota que es tu favorito, eh, Joaquín. Se nota que es mi favorito, eh. Es mi favorito, juego mucho. Hay muchos bailes como el sui-sui, el robot, las palmadas, muchos. El segundo vídeo es... Los mejores momentos del fútbol, vines. Lujos, humillaciones, goles y más. Este vídeo se trata de que es de fútbol. Y son, por ejemplo, regates, tiros muy buenos, faltas buenas, algún caño que le hacen, algún regate, alguna humillación que va, que se cree que va por la pelota, no le va a dar y se cae. Son muy chulos porque los mejores momentos, sabes que hacen mucha risa, mucha risa, porque en humillaciones uno hace que va a tirar y se cae el otro y se mete un coscorrón. El número 3, el número 3, el número 3, el número 3. Especial 50.000 suscriptores. Glitter Bend Challenge, más sorteo camiseta, reto de la barba brillante. También, que le falta también. El sorteo de las camisetas, pues es que Miquel Tuve tiene unas camisetas negras y la va a sortear a sus suscriptores, quien quiera. Luego está la barba brillante, que la barba brillante es que tienen unas cosas, unas cosas, pegamento, brillantina, y luego se pegan y se hace una barba. Y el Glitter Bend Challenge, no me acuerdo de cuál era, así que lo tendré que volver a... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Entonces, hay un dado que pone el color de las bandejas y entonces se tira y tú eliges bandeja. Y va ganando puntos el que le vayan tocando las chuches. ¿Os apetecería que hiciéramos un Universo es Realidad en el siguiente vídeo? Ponérmelo en los comentarios. ¿Sí o no? Y aquí nos despedimos en los informativos de Tele 5. Uy, digo, de Tamayitos. ¿Tú qué haces? ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Gracias.